de la semana intensa, semana de regreso a clases, un saludo a todos los niños y niñas, adolescentes también que están empezando las clases en esta semana, no sabemos hacia dónde vaya a llevarnos toda esta pandemia que sigue activa, esperemos que también vayan las cifras a la baja. Semana también de instalación del Congreso, ya fue instalado el Congreso en la sesenta y cinco legislatura, la Cámara de Diputados con nueva presidencia y con nuevos retos, por supuesto, también será la semana de la presentación del tercer informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos muy atentos, así que hay mucho de qué hablar, pero creo que llama la atención y lo principal es el retorno a las actividades, hay que tomar precauciones, hay que seguir cuidándonos, hay que tener un poco más de tiempo, más flexibilidad ante un aumento del tráfico, seguramente se va a ver en ciudades importantes como la capital de Mexicana, Guadalajara, Monterrey y tantas otras, así que hay que irlo tomando con calma, es un retorno a las actividades escolares, por supuesto, pero también tiene muchas otras implicaciones, así que use el cubrebocas, hay que seguirlo utilizando, hay que seguir vacunando a las personas que no han tomado la decisión o que no han tenido acceso a la vacuna y pues haciendo todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año y más, este año y medio de pandemia, cuidándonos, lavando las manos, utilizando gel y tratando de evitar las arruberaciones. Pasen una excelente semana, aquí estaremos informándoles en Enfoque Noticias.